hola soy televisor sin y hoy te enseñaré una palabra que hace parte de nuestro glosario televisivo la palabra de hoy es webcasting webcasting es una retransmisión por internet de contenido audiovisual que permite una interactividad con el usuario en vivo similar a un programa de televisión o radio espero que hayas aprendido con nuestro glosario televisivo hasta pronto